Era, todo este lugar era agua y manglar. Mucha gente se opuso para evitar la destrucción de la fauna marina. Pero como siempre pudo más dinero y destruyeron muchos manglares. Nada más dejaron un pequeño, un pequeño lago para las personas que viven acá y tienen mucho dinero y tienen sus yates. Dejaron un pequeño lago para que puedan salir a naufragar en el mar. Aquí en el lado derecho está ese pequeño lago que les comento. Así era todo este lugar. Era pura agua y manglar. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.